En la vida todos tenemos oportunidades para ser felices Cántale a tu patria, bríndale tu sentimiento, luz personal Porque tú eres la dulce cautivadora de tu corazón Para todas mis producciones Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores tengo de soja, cariños tengo de soja Que me quieren de verdad, que me aman como son Amores tengo de soja, cariños tengo de soja Que me quieren de verdad, que me aman como son Si me quieres o no, igualito es No eres oxígeno, ni el sueño chonito Amores tengo de soja, por donde voy Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores tengo de soja, cariños tengo de soja Que me quieren de verdad, que me aman como son Amores tengo de soja, cariños tengo de soja Que me quieren de verdad, que me aman como son Escucha pues amorcito, mira quien te canta tu piel cariñito Esta noche, noche buena, para que te acuerdas de mi corazón Escucha pues amorcito, mira quien te canta tu piel cariñito Esta noche, noche buena, para que te acuerdas de mi corazón Y nos vamos por el centro del Perú Con Luz Merced Roque Guamaní La dulce cautivadora de tu corazón Los amigos de Huancabelica La incontrastable Huancayo La primera capital, Aúca La ciudad metalúrgica, La Orolla Junín, Caneguamayo La capital minera, Cerro de Pasco Y llegamos al portal de la Amazonía Juan Hugo, Tingo María Uchizato Cache Proceso Aúca y Acupucalpa Allá vamos Con el estilo, con el sabor musical De la dulce cautivadora de tu corazón Luz Merced Roque Guamaní Siempre romántica Y solo para ti Él juró amarme toda una vida Sin embargo, me mintió Me falló, me falló Y se fue Al corazón Tu sentimiento Tu voz En esta canción Tu bella composición Dulce cautivadora Dulce cautivadora Decepcionada En las cantinas estoy tomando Decepcionada por el amor que me engañó Me enamoré Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida Y yo le di Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida Y yo le di Dos cervezas Más cervezas Más cervezas Por favor Quiero tomar Embriagarme Del olor Dos cervezas Más cervezas Por favor Quiero tomar Embriagarme Del olor Hoy quiero tomar Por decepción Alex Dos cervezas Por el amor que me engañó Y muchas más Por el amor que vendrá Dicen que las heridas Se curan Con alcohol Luz merced Brindemos entonces Para disipar esas venas Decepcionada En las cantinas estoy tomando Decepcionada Decepcionada por el amor Por el amor que me engañó Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida Y yo le di Me enamoré Me enamoré Me ilusioné Le entregué toda mi vida Y yo le di Dos cervezas Más cervezas Por favor Quiero tomar Embriagarme Del olor Dos cervezas Más cervezas Por favor Quiero tomar Embriagarme Del olor Sufro mi soledad Por culpa de una traición Su engaño Me está matando Mi corazón Herida está Sufro mi soledad Por culpa de una traición Su engaño Me está matando Mi corazón Herida está Profesionales en acción Con el respaldo De Dani Producciones Es el arco El príncipe Edgar Cayetano Los timbales Y la batería electrónica Del maestro Roberto Balvin El banco electrónico El emperador Gerson Pacheco La calidad y maestría De Silvio Quispe Pirula En los teclados Y doy la pa Este pechito Alex Lervo Con la dulce cautivadora De tu corazón Para que más